Si ustedes tienen un proyecto en el cual van a utilizar datos climáticos, digamos grandes cantidades de datos climáticos desde la plataforma GIF, sería chévere que se animen a aplicar a esta beca y que tengan en cuenta que sus proyectos en realidad pueden tener buenos chances, que se están haciendo cosas chéveres en el país y que podemos competir contra proyectos de otras partes del mundo y que en realidad hay probabilidades de ganarnos esta beca, entonces que se animen a participar.